Ana, no sé si te has dado cuenta que todas las actrices nominadas eran de series de pago. O sea, no había ni una de una serie en abierto. Parece ser que estamos yendo hacia ahí. Sí. ¿No? Sí. También, a ver, quiero decir, también hay muchísimas series en abierto que funcionan muy bien y duran muchísimos años. Mira, Acacias, Mamar, un montón de series. Bueno, yo estaba en Merlí, en abierto, y ahora estoy en Movistar, Sapere Aude. No sé qué has dicho. ¿Qué has dicho? Que yo estaba en Movistar, Sapere Aude. No es catalán, ¿eso qué has dicho? No, no te estoy hablando en catalán, después te explico. A ver, ahora... ¿Pero dónde estás currando? Ahora te explico. A ver, los nominados al feroz, al mejor actor de reparto de una película son... Enrique Auqué, por Quien a hierro mata. Ayer Echeandía, por Dolor y Gloria. Aduar Fernández, por Mientras dure la guerra. Quim Gutiérrez, por Ventajas de Viajar en Tren. Y Leonardo Sbaraglia, por Dolor y Gloria. Y el premio feroz es para... Enrique Auqué, por Quien a hierro mata. Aplausos. Aplausos.